La Guardia Civil La Guardia Civil ha localizado en una finca privada de la localidad de Villastar, Teruel, una de las mayores aprehensiones de explosivos de la pasada Guerra Civil en toda España. Se han incautado 125 proyectiles con carga, de los cuales 60 eran de artillería de distintos calibres, 32 eran granadas de mano, 13 granadas de mortero y 20 espoletas de proyectiles. Además, se encontraron más de 30 proyectiles sin carga y munición variada de armamento ligero. Debido a la gran cantidad de artefactos, para su destrucción fueron necesarias varias explosiones controladas. El pasado miércoles, un vecino de la localidad de Villastar, Teruel, puso en conocimiento de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel, que poseía gran cantidad de bombas en una finca rústica, situada en el extranjero de la citada localidad. Inmediatamente se trasladó a la zona el equipo de búsqueda y localización de explosivos, EVIL, de la Comandancia, certificando la veracidad de los hechos y la peligrosidad del almacenaje de los mismos, puesto que muchos de ellos todavía estaban activos y con la carga explosiva intacta. La propiedad estuvo custodiada en todo momento por agentes de la Guardia Civil, para evitar que nadie pudiese acceder a la finca y evitar así cualquier peligro de detonación. Durante el año 2014, hasta el día de hoy, el equipo de búsqueda y localización de explosivos, EVIL, de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha atendido más de un centenar de incidencias relacionadas con artefactos explosivos, lo que supone una cada tres días aproximadamente, de las cuales 99 han sido por hallazgo de artefactos explosivos reales, y solo 8 han sido negativas, bien por ser restos de artefactos ya detonados, bien por ser confundidos con artefactos peligrosos. ¡Gracias!